Mi nombre es Verónica Domingo Alonso y esta es la obra que presento al concurso de Ixaractiva, que pertenece a la colección titulada Entre los pliegues de la luz, que es una colección inspirada en los poemas del escritor, el poeta vasco Pablo González de la Garica. Y la obra, además de ser, está inspirada en sus poemas, a la vez es un homenaje a él, al papel y a la tinta, porque en mi opinión está bastante olvidado y subvalorado el poder que, y todas aquellas experiencias y sentimientos que se pueden reflejar con simplemente un trozo de papel y un poco de tinta, entonces me parece que hay que darle un poco más valor e intentar comprender mejor estas técnicas. Además de que la poesía también es una rama literaria que no es muy popular, pero que es, la verdad, muy bella. La obra es una obra en blanco y negro, pero a pesar de ser en blanco y negro, no es una obra triste, sino es una obra que trata de abrir nuevos horizontes y nuevas interpretaciones y ir un poco más allá de lo que se ve a primera vista. Además, la técnica que he utilizado en esta ocasión es el monoprint, que es una técnica de grabado, que es bastante especial, dado que solo se puede conseguir una copia, por lo tanto, todas las obras son piezas únicas. Y el otro motivo que me ha empujado a utilizar esta técnica es que la forma de trabajar con ella es... Los resultados son exquisitos, pero a la vez son un poco imprevisibles, porque no hay margen a error. Tú puedes trabajar sobre la plancha de aluminio, y más o menos debes conocer cómo trabajar con la técnica y cómo gesticular con la tinta y todo para conseguir las formas, los volúmenes y la presencia de la obra. Pero hasta que no lo ves sobre el papel no puedes estar seguro de cómo va a salir y tampoco hay marcha atrás a corregirlo, al ser una obra única. Una vez pasado por el papel ya no se puede conseguir nada más.